Adelante Luis. Bueno, fiscal, un homicidio acá en la zona, ¿qué detalles nos puede...? Bueno, hemos tomado conocimiento y se está haciendo todo un despliegue policial importante porque lamentablemente tenemos un homicidio doloso en la provincia. El fallecido es un vecino de la zona, de apellido Salas, de 48 años. Estamos hablando de Villa del Carril. Se van a desplegar todo tipo de medidas. No podemos adelantar mucho porque obviamente estamos en plena investigación. Lo único que podemos decir es que la muerte se ha producido por disparos de armas de fuego. ¿En qué circunstancias se habrían dado, doctor? Sí, por supuesto. Hay un par de teorías y estamos recabando información, pero vuelvo a decir, esto está en una etapa secreta inicialmente porque no hay persona prendida en este momento. Entonces, a los fines de no frustrar la investigación y los avances de la misma, les pido que tengan paciencia al respecto. ¿Las características de las heridas que ha sufrido y se han muerto en el acto? Sí, sí, es una muerte lamentablemente inmediata y es por un arma de fuego un impacto de bala. Hasta ahora se ha detectado un solo impacto de bala. ¿Se puede saber en dónde fue el impacto? En el rostro. Doctor, según los vecinos, habría habido un altercado de esta persona con dos más en un auto. ¿Eso nos puede adelantar algo? Son algunas de las versiones que se están circulando, pero vuelvo a decir, todo lo que es tarea investigativa en este momento se mantiene secreta para no frustrar la investigación. ¿Las cámaras de seguridad del CISEM, como de algunos domicilios particulares, eso va a ser muy bueno para la prueba? Todo se va a recabar. Tenemos al mismo jefe de la policía acá, prestando toda la colaboración de la fuerza policial de la provincia, así que están todos los operativos prestos a poder dar con los responsables de este hecho. Doctor, ¿ya están identificados los posibles autores? Eso no puedo mencionarlo porque es parte de la investigación, esta etapa, que es una etapa secreta. ¿Se han dado a la fuga, digamos, en primera instancia? Sí, por supuesto, acá no están. ¿Los familiares ya han sido todos notificados? ¿Estaban en el momento? Son vecinos, se han enterado en el momento, sí. Gracias. Bueno, está ahí la palabra del fiscal Iván Gracia, acompañado por el jefe de la policía, Luis Martínez, en este homicidio que se ha dado acá en el departamento de Capital, sin dar muchos detalles, sin poder dar muchos detalles, debido, bueno, a lo reciente del hecho y que la persona, el autor, estaría dado a la fuga. Este hecho que se ha dado en Villa del Carril, reiteramos, en Capital, sobre calle Las Heras, antes del 9 de julio, una persona, un adulto, fallecido, bueno, trabaja en el lugar personal policial con todas sus divisiones, trabajando criminalística y, bueno, obviamente recolectando todas las pruebas que se puedan, el hecho que, bueno, hay una versión de que sea un altercado entre este sujeto, entre la víctima y otras personas que se movilizaban en un vehículo y a la orilla de la calle, bueno, terminó recibiendo un impacto letal que le ha costado la vida a esta persona y también, bueno, la conmoción en la zona por, bueno, muchos familiares que viven acá, vecinos también de una relación íntima, según detallaban, y, obviamente, la conmoción que ha generado, lamentablemente, este homicidio en Villa del Carril, departamento de Capital.